Música Y aún así no puedo ser sincera Si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente ¿Cuánto circuito me causarán? Ahora mismo quisiera verte Y así llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué te voy a hacer Un caleidoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Este jazmín de la constelación Junto a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Villa Román se cree en ti Sé que el milagro se hará Este milagro del amor El milagro del amor La luz de la luz de la luz Y aún así no puedo ser sincera Si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente ¿Cuánto circuito me causarán? ¿Cuánto circuito me causarán? Ahora mismo quisiera verte Y así llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué te voy a hacer Un caleidoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Este jazmín de la constelación Junto a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Villa Román se cree en ti Sé que el milagro se hará Este milagro del amor Y aún así no puedo ser sincera Si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente ¿Cuánto circuito me causarán? ¿Cuánto circuito me causarán? Ahora mismo quisiera verte Y así llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué te voy a hacer Un caleidoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Este jazmín de la constelación Junto a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Villa Román se cree en ti Sé que el milagro se hará Este milagro del amor Luz de luna no me deja hablarte Y en mi luna si no puedo ser sincera, si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, otro circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, sin llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que tengo a ser Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor Este es mi de la constelación, un tomo a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, bello romance, creo en ti Sé que el milagro se dará, es el milagro del amor Y en mi luna si no puedo ser sincera, si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, otro circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, sin llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que tengo a ser Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor Este es mi de la constelación, un tomo a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, bello romance, creo en ti Sé que el milagro se dará, es el milagro del amor Un caleidoscopio es mi de la constelación, un tomo a uno y me pregunto Y en mi luna si no puedo ser sincera, si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, otro circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, sin llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que tengo a ser Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor Este es mi de la constelación, un tomo a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, bello romance, creo en ti Sé que el milagro se dará, es el milagro del amor Y aún así no puedo ser sincera, si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, otro circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, sin llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que tengo a ser Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor Este es mi de la constelación, un tomo a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, bello romance, creo en ti Sé que el milagro se dará, es el milagro del amor El milagro del amor Y aún así no puedo ser sincera, si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, otro circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, sin llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que tengo a ser Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor Este es mi de la constelación, un tomo a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, bello romance, creo en ti Sé que el milagro se dará, es el milagro del amor Un caleidoscopio es mi de la constelación, un tomo a uno y me pregunto Y aún así no puedo ser sincera, si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, otro circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, sin llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que tengo a ser Un caleidoscopio es mi de la constelación, un tomo a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, bello romance, creo en ti Sé que el milagro se dará, es el milagro del amor Y aún así no puedo ser sincera, si no en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, otro circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, sin llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que tengo a ser Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor Un caleidoscopio es mi de la constelación, un tomo a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, bello romance, creo en ti